No he venido a pedirte como suelo, Señor Si antes de yo clamarte, conoces mi petición Solo quiero escucharte, pon el tema, Señor Caminar por el parque y dedicarte una canción Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias Por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo Cuéntame de tus olas Que hay de nuevo, Señor Y de paso pregunto Como es la piel del sol Y yo solo quiero abrazarte Bendecirte, mi Dios Caminar por las calles Y abrirte mi corazón